¡Muy buenas a todos y a todas! Y bienvenido y bienvenidas a un nuevo programa de Levántate y Anda. Hoy vamos a hacer un programa muy curioso, muy especial, porque es la primera vez que lo vamos a realizar sobre una exposición temporal que vamos a organizar, que de hecho ya está en funcionamiento. Porque, bueno, por desgracia y por culpa de la pandemia, pues llevamos más de un año sin poder realizar exposiciones temporales. Ya sabéis que en el museo, pues cada dos meses hacíamos una nueva exposición de arte, de pintura, de fotografía, de todo tipo de arte. Y por culpa de la pandemia, pues llevábamos eso, lo que he dicho, un año y medio sin realizar nada. Y bueno, y por suerte tenemos la gran exclusiva. La verdad es que es un privilegio de tener, después de tanto tiempo, la suerte de tener una exposición espectacular sobre vidrios alemanes. Y es gracias a este señor que estáis viendo, a nuestro amigo y querido Gonzalo, que es el propietario y el coleccionista de una de las mejores colecciones de vidrios de Europa y el propietario de un museo que para mí es de los mejores museos que hay en España, ya no solo por el continente, que es un edificio maravilloso, ahora no lo explicará, sino también por el contenido y por el amor que le pone esta persona a su colección, a su museo y sobre todo lo que ha significado instalarse ese museo en un barrio como el barrio de San Felipe de Neri de Málaga. Ha sido reactivar todo ese entorno y gracias a este señor que es un apasionado, tiene un amor descomunal por Málaga y sobre todo es muy buena persona. Gonzalo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Después de esto me he puesto todo rojo. No, pero no, la verdad es que, bueno, dicen que la verdad solo tiene un camino y es verdad que todo lo que se diga bueno sobre ti es poco. Yo te lo agradezco, te lo agradezco a tu buen sentimiento. Bueno, Gonzalo, muchas veces le he preguntado a Gonzalo de dónde es y no os sorprendáis, jamás me ha dicho de dónde es. Él siempre me ha dicho que qué va a dar, que él es... Yo soy del barrio San Felipe de Neri. En los países vascos se dice no es donde se nace, es donde se pase. Yo llegué a este barrio, somos un museo muy de barrio, estamos muy integrados en el barrio y soy del barrio. Y lo bueno de Málaga es que es una ciudad de Albión que ha venido haciéndose de gente que ha venido de todas partes del mundo. Y yo soy una de esas personas del mundo que se ha enamorado de Málaga y me siento muy del barrio de San Felipe de Neri. Más que de Málaga, del barrio de San Felipe de Neri. La verdad es que el barrio de San Felipe de Neri es un barrio precioso, era más precioso antes y precisamente yo siempre digo lo mismo que el Museo del Vidrio por el continente, como hemos dicho, es como un toque de atención a la clase política y a la clase incluso cultural e intelectual de todo aquello que se ha echado abajo sin estudiar previamente porque cuando Gonzalo compró una serie de casas nadie se esperaba de que esa serie de casas era un palaceto del siglo XVIII, ¿verdad Gonzalo? Sí, yo no entiendo por qué. Porque hay intereses ocultos económicos. La cultura está sometida al dinero y eso está mal. A veces los que vienen de fuera reconocen la belleza de la madre más que los hijos. Hay una canción francesa que me gusta mucho que habla sobre tres capitanes que están en una aldea y se burlan de la chica de la aldea porque tiene los zapatos sucios y la ropa sucia. Pero cuando un poeta llega de París como no tiene esos conceptos de los tres capitanes del pueblo quiere descubrir como la chica en verdad le quita los zapatos y descubre que tiene unos pies muy bonitos los que dan zuecos. Le quita la ropa que está hecho girones y descubre que tiene un cuerpo maravilloso y dice no hace falta ir a fuentes muy lejanas porque la belleza está a tu lado si la puedes ver, claro. Efectivamente. Yo me enamoré y nada más verlo me enamoré porque si no conocéis el entorno yo os invito a venir. Es un entorno maravilloso el siglo XVIII yo no creo que haya en ningún lado de Andalucía y de España un entorno tan completo del siglo XVIII porque queda mucho queda mucho queda esa iglesia maravillosa de San Felipe Neri queda ese palacio espectacular que es de los condos de Buenavista el verdadero palacio de los condos de Buenavista es el que está al lado de la iglesia que fue su capilla ese instituto que tiene el patio más hermoso de Málaga que es el instituto de Vicente Espinel la cota de leche es donde dejaban a los niños abandonados yo siempre digo que el barrio me ha cogido bien porque estaban acostumbrados a recoger a los hijos de Don Nadie que no te preguntan de dónde vienes somos Don Nadie pero te acogen y te acercan es decir que es un barrio maravilloso pero hay que salvarlo hay que salvar todas las pinturas murales que tienen las fachadas hay que salvarlo Gonzalo en vuestro edificio ¿quién lo construyó? Mira es muy interesante porque todo está unido yo soy estudiador entonces una cosa que yo también tengo mucha fe y pienso que a veces llegas a donde tienes que llegar y yo llegué por casualidad a este barrio a esta casa y me di cuenta de repente cuando empiezo a estudiar gracias a la ayuda de un gran estudiador que es Heredia un gran estudiador de Málaga que todo está unido a dos digamos una familia y a una sustitución a los condos de Buenavista y que son los que comienzan todo y luego a los filipenses y todo el barrio incluido esta casa está unido por ejemplo esta casa perteneció a los polveros que traían el material de construcción para la iglesia lo cual lo convierte en un tesoro para un estudiador como yo porque es una casa de la clase media acomodada andaluza os dais cuenta la maravilla de ciudad Málaga no es una ciudad como Sevilla o como Ronda como Antequera donde manda la nobleza es una ciudad de clases medias y esa clase media acomodada es la casa común desgraciadamente como ha habido una destrucción masiva de edificios pues es una de las pocas que quedan pero realmente es una casa muy representativa de lo que fue la Málaga el siglo XVIII y la sociedad una clase media y me siento muy orgulloso de eso un siglo XVIII que es muy pujante en Málaga porque el puerto se abre al comercio americano la familia la familia Galvez invierte muchísimo dinero en todo lo que es el urbanismo de Málaga con la creación de instituciones como Amigos del País es decir efectivamente el siglo XVIII es muy importante en Málaga y es lo que tú dices hay tanto por descubrir ¿verdad? sí por ejemplo la familia que construye la casa es italiana son los Cassini que luego estudiando gracias a Heredia que es un ciudad magnífico hemos descubierto tantas cosas por ejemplo esa fue su casa original pero van a acabar haciendo en el siglo XIX cuando se enriquecen más lo que es Ciudad Jardín si vas a Ciudad Jardín vas a encontrar zonas que se llaman Cassini porque ellos van a construir Ciudad Jardín es apasionante a veces me enfado muchísimo con la gente de Málaga porque siempre digo lo mismo el malagueño quiere a Málaga como a su madre y entonces a la madre cuando molesta pues se la mete en el asilo cuando falta dinero se la roba el bolso pero yo quiero a Málaga como a mi amante que es diferente a mí me gusta verla guapa me gusta verla bien vestida me gusta estoy orgulloso de ir con su brazo aunque hijos piensan que la madre es vieja y fea el amante piensa que su amante es maravillosa y eso es lo que pasa a mí con Málaga y sobre todo con mi barrio te digo Málaga es una ciudad muy de barrios y yo soy muy muy del barrio San Felipe Nero y Gonzalo compra esta casa con la idea de exhibir tu colección de vidrio ¿de dónde viene esa colección y esa afición? te explico la afición nace gracias al profesor Ian Phillips que es mi tutor desde que soy niño y me enseña a coleccionar como parte de mi educación porque coleccionando y lo doy como ejemplo para que todo el mundo intente que sus hijos coleccionen coleccionando aprendes a investigar a archivar aprendes un montón de cosas coleccionando él coleccionaba vidrio entonces yo me dediqué también al vidrio luego la vida nos lleva por los diferentes caminos yo estudiaba para ser profesor yo soy doctor de historia estudié para ser profesor pero no tuve el coraje porque ser profesor es muy difícil y aunque Dios me ha dado muchas cualidades para ser un buen profesor no tuve el coraje porque estaba mal pagado y me dediqué al mundo de los negocios pero el profesorado es igual que un sacerdocio naces con esa vocación y si no te dedicas a esa vocación te sientes fracasado finalmente decidí utilizar mi colección para un modo de enseñar historia toda la colección está basado en un modo de enseñar historia de un modo que se entienda que sea fácil de entender para la gente y además porque el museo es muy curioso ¿qué destacaría de la colección que se puede ver en el interior del museo? mira lo que todo el mundo está hablando es que se conceptualiza el vidrio el vidrio nos sirve como un hilo conductor para conocer la historia europea desde el siglo VI antes de Cristo hasta nuestros días y una cosa que se asombran todos los especialistas es que es la primera vez que llegan a un museo y ven el objeto de vidrio no en una vitrina normal sino encuentran el objeto de vidrio en una sala que representa exactamente la atmósfera donde vivió ese objeto es decir en el siglo XVI se encuentra el retrato del siglo XVI en el siglo XVII se encuentra el retrato del siglo XVII con los muebles y el contenido que hace una reflexión al pasado y eso es una cosa totalmente novedosa es decir eso nunca nunca ha existido antes en un museo de vidrio y claro llama la atención llama la atención esa es espectacular de verdad que os recomiendo que vayáis allí al museo ¿ahora está abierto? no en septiembre abrimos yo mira somos un museo muy de barrio yo estoy muy orgulloso de eso no quiero ser un gran museo soy un museo de barrio y mis empleados son mi familia yo no puedo ponerles en riesgo hasta que estén vacunados el barrio es así entonces en septiembre si Dios quiere abriremos de nuevo y tengo un montón de proyectos pero estoy muy agradecido que Enerja me haya dado la oportunidad de que se vea parte de la colección que no se ha visto porque el espacio es limitado y la colección es vasta es muy grande entonces yo estoy muy agradecido a vosotros por haber permitido un espacio donde pueda compartir con la ciudadanía una colección que es muy importante hombre no los que estamos agradecidos somos nosotros por Dios yo también estoy muy agradecido sobre todo porque me gusta tu modo de entender el arte el arte es cultura y es un modo de entender la cultura muy parecida a la tuya que eso me gusta me agrada porque me da ánimos pues muchas gracias además mientras montábamos la exposición pues tuvimos una conversación muy interesante porque cuando hablamos de arte todo el mundo piensa pues en lo de siempre ¿no? en la escultura en la pintura en el arte contemporáneo pues yo que sé en el cine pero hay otro arte tan importante como esos que hemos dicho como es el arte del vidrio ¿verdad? Sí y luego fíjate que yo os recomiendo si viajáis si os interesa por ejemplo la pintura moderna tenéis que ir a un museo maravilloso en Alemania que es Dusseldorf donde están todos los mejores pintores que han trabajado en Alemania en este siglo todos si no estás en ese museo no eres es decir y fíjate que por primera vez vas a encontrar a esos pintores que también hacían arte decorativa que es una cosa que es un concepto que en España no se entiende porque España siempre se ha regido por una mentalidad aristocrática es decir el pintor imita la aristocracia la aristocracia española solo coleccionaba pintura entonces que un pintor que un artista español quiere hacer algo de arte decorativa le parece un poco denigrante y hay muy muy pocas excepciones a eso está Dalí que sí ha hecho arte decorativa está Gaudí pero la mayoría del artista por ejemplo yo sé que te gusta mucho la cerámica de Picasso Picasso hace una escultura en barro pero no hace un servicio y nos hace falta cambiar el chip porque en España tenemos cuatro millones de desempleados y siempre digo lo mismo si no se puede competir con los países del tercer mundo porque ellos producen algo más barato tenemos que producir algo más de ello entonces tenemos que unir a esa gran creatividad que hay en España que somos un país de grandes artistas y unirlo a la industria que esos creativos creen el diseño que nos permita vender al extranjero porque si no no tenemos futuro perdonadme si me apasiona demasiado no, no, no y además que el vidrio es que cuando está muy representada en grandes arquitecturas si vamos a cualquier catedral española si hay algo que llama la atención son los grandes vidrios que que decoran las ventanales ¿no? o los rosetones góticos efectivamente sin embargo como soporte artístico en España se desprecia tenemos que estudiar más nuestra cultura en el vidrio han trabajado por ejemplo la colección tiene la suerte de tener una colección magnífica de la escuela perrajalita inglesa la única que hay en España y tengo la suerte porque cuando yo compré esa colección los perrajalitas no estaban de moda hoy día sería imposible imposible intentar comprar para mí un Edelman Jones imposible porque estamos hablando de millones entonces es imposible sin embargo Málaga tiene la suerte de que esa colección está aquí pues yo invito a venir a la gente para descubrir que los grandes pintores de la escuela perrajalita no tuvieron ningún problema en utilizar el vidrio como soporte artístico no solamente la tela sino también el vidrio tenemos artistas muy importantes en Málaga por ejemplo Rando que yo sé que ha hecho cartones para vidrieras ¿por qué no convertir eso en una realidad? ¿por qué no convertirlo en una vidriera? porque cuando un artista trabaja con un artesano ya no es una obra artesanal es una obra de arte claro efectivamente y bueno ya hablando y que la gente ya ha conocido un poco por encima esa maravillosa colección y ese maravilloso museo que insisto tenéis que conocerlo está en frente justo de la maravillosa iglesia de San Felipe de Neri y no os vais a arrepentir porque lo que dice Gonzalo ya no solo es en todos esos objetos de vidrios tan únicos que podéis observar sino esa casa amueblada contextualizada y bueno es un viaje al tiempo maravilloso un día me llamas y me dice Juan Bu quiero exponer en el museo de de Nerja y claro yo me quedé un poco sorprendido porque conozco tu colección te conozco a ti y digo ah pues encantado ¿por qué traer esa maravillosa colección aquí a Nerja? primero yo soy mi malo yo fui primero a conocer la sala la sala me pareció estupenda entonces dije ¿por qué no? porque mira es un crimen yo no soy el propietario de la colección nadie puede poseer el arte somos custodios somos custodios durante mi generación durante mi vida se dé custodio de una obra pero luego tiene que tener un futuro y me parece criminal tener piezas de la calidad que están en Nerja no os perdéis la exposición porque realmente vais a descubrir un mundo que no conocéis porque el mundo del vidrio es muy desconocido en España y os va a sorprender la calidad de los artistas que han trabajado en vidrio yo pues encantado de que esa colección en vez de estar encerrada pueda ser conocida por el público tú me has hecho la oferta de llevar a clases bueno pues eso sería mi sueño de que las futuras generaciones comprendan la belleza del vidrio comprendan las posibilidades que tienen en el vidrio no solamente como parte de arquitectura como una vidriera como una ventana sino como escultura como arte en sí mismo basado en el vidrio estoy profundamente agradecido al Museo de Nerja nosotros y además es la primera vez que indudablemente hacemos una exposición de vidrio porque nunca jamás hemos hecho una exposición de vidrio yo creo que ningún museo de Málaga ha hecho una exposición en España ahora está hablado con Cristina Jiménez Rondel que es la mayor especialista en vidrio están montando una exposición en Valencia porque Torres un gran pintor un gran escultor hizo en los años 80 la primera exposición de vidrio moderno en España tenía que haberse quedado en un museo desgraciadamente como el vidrio es despreciado porque es así porque la ignorancia es muy mala el vidrio es despreciado en nuestro país la colección pues se vendió han creado algunas piezas en el museo de la granja otras en Valencia pero la mayoría de la colección se ha perdido ahora porque falta dinero como sabes tú bien pues no tienen capacidad para reunir toda la colección que se dispersa porque se dispersa porque ha sido vendida está en muchos sitios diferentes y van a ser una pequeña parte de esa magnífica exposición que hizo Torres yo le considero el gran promotor del vidrio en España pero ya os informaré porque tenemos que dar publicidad y tendréis que ir a Valencia a ver esa exposición porque fue realmente magnífica Gonzalo la exposición de Enerja que ya puede ver la gente nuestros espectadores tiene un contexto geográfico muy determinado y también un periodo explícanos bueno te lo explico tenéis dos pues como el vidrio es una cosa muy desconocida os pongo un cartel informativo primero lo que es el vidrio de arte y lo que se llama vidrio de estudio que son dos conceptos diferentes el vidrio de arte se ha hecho desde siempre que es un objeto bello y maravilloso para ser usado o para adornar pero generalmente se hace más de uno porque es vidrio de arte el estudio glass es un concepto que nace en Estados Unidos en el museo de Toledo Ohio en un garaje alrededor de los años 60 cuando un grupo de artistas deciden trabajar el vidrio ya no como un objeto de fábrica sino que el propio artista diseña y hace el objeto una cosa muy interesante que vais a encontrar en el museo de Enerja es que los artistas alemanes que fueron los primeros en Europa con los ingleses en hacer el estudio glass esa magnífica exposición que se va a hacer en Valencia tenéis todos los artistas que estuvieron en aquella exposición los tenéis en Enerja son 51 piezas de vidrio de arte alemán comprendido entre el año 75 y 95 efectivamente pero a veces el artista no es alemán ha trabajado en Alemania Alemania después de la guerra tiene un gran desarrollo económico los países con mucha riqueza que tienen las fronteras abiertas que no pecan de provincialismo atraen a los mejores artistas del mundo y se convierten en focos y Alemania se convirtió en un foco vas a encontrar allí en la exposición de Enerja artistas muy importantes daneses artistas muy importantes checos húngaros hasta español berrocal el escultor español hace una cosa que me interesa muchísimo el tapón de bronce de una botella de perfume eso es lo que quiero convencer a los españoles eso se convierte en arte se convierte en arte que se puede vender el arte decorativa ayudado por el artista se convierte en algo más vendible que una botella fea yo no sé yo aconsejo de que vayáis y que reflexionéis lo que vais a ver en la exposición bueno de hecho hablando de artistas importantes podemos contemplar en la exposición de Enerja nada más y nada menos que dos piezas de Andy Warhol y una de Dalí que son artistas muy conocidas va a haber más de Andy Warhol porque están parados en la aduana de Dalí yo espero como me has permitido que lo podamos incluir más adelante os digo yo soy muy hippie y menos mal que he encontrado a un director de museo que entiende la mentalidad hippie un poco y me gustaría que si llega a Málaga incluir las dos piezas porque tenemos ya tenemos reservada la parecita la pared el cachito de pared la tenemos reservada para que vengan esas dos piezas no te preocupes que la tengo ahí momentáneamente hemos puesto un vídeo pero cuando vengan esas piezas quitamos el vídeo y ponemos las piezas por supuesto perfecto perfecto no te preocupes porque tenéis que tener en cuenta que son piezas que vienen de fuera y la burocracia que tenemos pues todo lo eterniza y bueno y por suerte la exposición va a estar hasta el 3 de octubre es decir que va son tres meses y en el que nos va a dar tiempo de ir reponiendo no te preocupes es que mi problema es que yo vivió casi toda mi vida en el Reino Unido y la colección tiene pasaporte británico lo que veis aquí en Málaga es una pequeña parte de la colección porque ahora eso lo acabo de descubrir porque a veces no piensas en estas cosas descubres que el Brexit ha cambiado la situación queda muy fácil de transportar porque en Inglaterra puedes sacar cualquier cosa que no valga más de dos millones de libras lo puedes sacar sin ningún problema no tienes que dar ningún tipo de explicación lo sacas ahora cada vez que sacas algo tienes que explicar lo que estás sacando y luego tienes que explicar que está llegando a España y te hacen pagar unos derechos de aduana que la colección debería estar ya todo aquí no lo está y va a tener que pagar derechos de aduana el Brexit es una complicación para todo y también como estamos viendo para el arte porque ya claro al ser suelo no europeo pues ya tienes que pasar por la aduana extranjera entre comillas etcétera pues nada Gonzalo nosotros estamos muy agradecidos de que te hayas acordado del Museo de Enerja de que no hayas cedido durante tres meses 51 piezas maravillosas que espero que sean algunas más cuando la burocracia no lo permite y que estéis todos invitados a verlo aquí en el Museo de Enerja estamos abiertos de martes a domingo de 10 a 4 y también os invito a que vayáis a partir de septiembre al maravilloso Museo del Vidrio y del Cristal de Málaga y veréis que el Museo del Vidrio del Cristal de Málaga es el fiel reflejo de el alma y el corazón de este señor es maravilloso si os perdáis la exposición porque yo no tengo espacio gracias a vosotros esa exposición que te digo que es la primera vez que se hace una exposición de vídeo alemán en España en cualquier sitio de España esa exposición seguramente no la ves obligada a ver en muchos años porque no hay espacio para mostrarlo es decir que quiero que disfrutéis al máximo y estoy muy agradecido que me permitáis que podáis disfrutar muy agradecido a ti Gonzalo muchísimas gracias por estar en el programa y nos vemos por aquí por Nerja por supuesto que sí bueno chao chao hasta pronto